Apenas vas a empezar a hacer voluntariados, no te pierdas todos estos consejos para tener la mejor experiencia de voluntariado y evitar, evitar a toda costa las malas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, esto es Vieja que Viaja y sé que muchos de ustedes, si ya eras suscriptor de mi canal, llegaste por el tema de hacer voluntariados, que es intercambiar algunas horas de tu colaboración por hospedaje y a veces también comida. Entonces quiero explicarte en este video concretamente cómo debes hacer paso a paso antes de ir a hacer tu voluntariado para asegurarte que es un voluntariado en el que vas a disfrutar y no va a ser una mala experiencia de voluntariado, que no terminen explotándote, esto porque yo llevo más de nueve voluntariados en todo el mundo, en mi país, en Asia, en Europa, de verdad he hecho muchos voluntariados y por eso te cuento a partir de la experiencia lo que no debes hacer para que todo te vaya súper bien en ese primer viaje. Suscríbete a este canal, de verdad, así como en este video doy muchísimos consejos de viaje, todo desde mi experiencia, esto no es chat GPT, esto no es copiado a ningún lado, esto es de lo que está acá después de muchos años de viajar sola y sin etiqueta de regreso. Un primer filtro es, como ya lo he dicho en otros videos, inscribirte a una plataforma de voluntariados. Si tú vas directamente a la fuente, digamos a la persona que ofrece un voluntariado, por ejemplo en Facebook o demás, no hay ningún filtro previo, o sea te puedes encontrar con cualquier cosa. Inscribirte a una plataforma de voluntariado, ya sea Wallpackers, Workaway o la que uses. Yo en este momento estoy con Wallpackers y de hecho te voy a dejar un descuento de 10 dólares en el primer comentario para que empieces tú también a hacer voluntariados y viajes sin mucho dinero por el mundo de esta forma. Te estoy contando esto realmente porque tuve una mala experiencia, la peor diría yo, la peor experiencia de voluntariado la tuve hace un año, en una oferta de voluntariado que lastimosamente encontré a través de una plataforma, por eso me relajé, pero por eso te digo, ahora vienen los pasos después de la plataforma porque también hay que filtrar a partir de lo que uno ve allí. Esa muy mala experiencia de voluntariado de explotadores en Colombia, te la voy a contar en el siguiente video, así que suscríbete. Antes de ponerte a aplicar, mires muy bien los comentarios previos que ha dejado la gente en cada oferta. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a saber, bueno, cómo reacciona esta persona, si cumple lo que promete en la plataforma o no. Igualmente, si un voluntariado no te cumple, la plataforma te da un seguro de emergencia, que significa que te van a pagar unas noches de hostal en un sitio similar al que estás haciendo voluntariado. Hace un par de años, únicamente Worldpackers ofrecía este seguro de emergencia. Aplicaba solo en caso de que llegaras a tu voluntariado y el anfitrión no cumpliera con las condiciones que salían en la oferta. En este caso, la plataforma te ayudaba a conseguir otro voluntariado en la zona, o si no, te cubría tres noches de hostal. Esto en cuanto a la membresía básica, que se llama Trips, porque con la más amplia, que se llama PAC, este seguro te cubre hasta por siete noches. Esa membresía PAC incluye el acceso tanto a voluntariados como a cursos, para ganar dinero mientras viajas, crear contenido y organizar tus viajes de la mejor forma. Sin embargo, Workaway también se puso las pilas en este sentido recientemente, y a partir de este 2023 también ofrece un seguro de emergencia que cubre tres noches en caso de que tu voluntariado no se ajuste con lo que decía la plataforma. En la descripción de este video te dejo un link de lo que cubre cada seguro tanto en Worldpackers como en Workaway. Y aunque este no es un consejo preventivo como los que te doy en el resto del video, sí es necesario que lo tengas en cuenta porque nunca se sabe. Estas condiciones del seguro de emergencia te recomiendo mirarlas antes de comprar, digamos, una membresía de voluntariados. El caso es que mira los comentarios de las personas que han pasado por allí previamente. Y si es una oferta nueva y tú también eres nuevo, preferiblemente no vayas a ese lado porque es mejor ir a un sitio que ya esté asegurado que es bueno, que ya hay gente que ha ido, que ya saben cómo manejar los voluntarios, etc. Entonces, en cada oferta de voluntariado vas a ver comentarios de voluntarios anteriores. Léelas bien, no seas perezoso o perezosa, no seas perezoso, hay que leer. A veces entre líneas uno entiende y capta el mensaje de la persona de lo que quiso decir. ¿Qué pasa? Yo a veces me daba cuenta que había muchos voluntarios que habían ido a ciertas ofertas y no dejaban su comentario. O sea, no dejaban nada de referencia. Entonces yo digo, ahí pasa algo. Pasó un montón de gente por ahí y ninguno dejó comentario. ¿Por qué? Escribir por interno. Hola, ¿cómo estás? Mira, me llamo fulanita de tal. Te estoy escribiendo porque vi que asististe a este voluntariado en tal sitio. Y quería saber por qué no dejaste referencia. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo malo? Y ahí ya la gente se siente más tranquila de estar hablando por el interno. Y no dejando un comentario público porque siempre a veces se intimida y sobre todo si es algo malo. Pues a veces puede intimidar. Pero por interno sí es mucho más probable que te digan cómo fue realmente. Así que escribe por interno sin pena, sin miedo al éxito. Vamos, escribe a esa persona por medio de la plataforma. Y muy seguramente te contestarán algo con tiempo porque hay veces que la gente no se la pasa metida en eso. Porque resulta que a veces uno no lee, llega ya, no le gustaron las condiciones y resulta que todo estaba escrito previamente que eso iba a ser así. Hay algunos voluntariados que cobran una tasa adicional y entonces eso también hay que tenerlo presente si uno no está de acuerdo con esas condiciones. Eso evita que luego pases mal, tengas malas experiencias, pero como ya estaba establecido desde antes, entonces ya eso recae en el error de la persona que aplicó sin ni siquiera leer. Y en este sentido, si por ejemplo tú no estás dispuesto o dispuesta a limpiar, porque hay muchos de limpieza, sobre todo en países que son costosos. Entonces si no estás dispuesto a limpiar y aplicas a ese tipo de trabajos, vas a pasarlo mal. Mejor no lo hagas. ¿Qué pasa con esto? En, digamos, en la plataforma, ahorita te estoy mostrando Wallpackers, pero pues en la que estés, búscalo. En la plataforma te van a aparecer los mejores anfitriones. Hay una categoría que dice superanfitriones o mejores anfitriones. Entonces, céntrate en esos y aplica a esos. Cuando estés en la página que muestra todas las ofertas de voluntariados, en el lado izquierdo, la columna izquierda, vas a ver varios filtros. Entonces vas a hacer clic en la parte de destacados, en el que dice top anfitriones. Cuando lo hagas, te van a aparecer simplemente los que están con cinco estrellas. O sea, los voluntariados mejor calificados de todos los que hay en la plataforma, que es, bueno, voluntariados alrededor del mundo. Vas a encontrar sin importar el lugar. Ya si quieres filtrar también el lugar, debes ponerle también en la columna izquierda arriba el lugar específico a donde tú quieres viajar. Y ya te aparecerá también así, pero exclusivamente para top anfitriones. ¿Por qué? Porque ya está asegurado que son los mejores. Ahora, ¿qué pasa? Que como son los mejores, como tienen esa referencia ya en la plataforma, muchísima gente aplica a ellos. Si lo haces a última hora, no hay ni la más mínima posibilidad de que te acepten. Así que debes hacerlo con tiempo. Con cuánto tiempo de anticipación debo aplicar para poder estar en los mejores voluntariados de las plataformas. Esos saldos con unos tres, cuatro meses de anticipación. Tres meses ya me parece muy encima. Con unos cuatro meses de anticipación. Y así te aseguras de tener tu puesto ahí. Eso sí, si te comprometes, te comprometes. Si no apareces, te va a quedar la mala referencia en tu perfil. Y eso va a dificultar que más adelante consigas que te acepten en más voluntariados. ¡Listo! Eso era todo. Pues espero que te haya servido este video. Si fue así, por favor, suscríbete a este canal. Recuerda que tienes 10 dólares de descuento con el cupón VIEJA QUE VIAJA. Te dejo el link también en el primer comentario. Y cuéntame qué experiencias de voluntariado malas has tenido y qué otra cosa has aprendido después de eso. Aquí, abajo en los comentarios.